Continuamos fumigando, cada que van fumigando tienen que dejarse señalando Bueno, podemos dejarse señalando así, con unas piedritas Pueden señalarlo con ramas o con cualquier cosita que esté al lado ¿Qué tal mi gente es mi gente? Bienvenidos a una nueva aventura, un nuevo videito Ya que estoy en la baile del carro, me voy a cambiar de botas Voy a ponerme mis botitas de camello de trabajo Hoy en este día es tan chévere, tan caluroso y viento Vamos a ir a hacer un video bien chévere, migrando las arruitas o bisante como lo conocen Para eso ya me estoy, pues, digamos acomodándome Me estoy cambiando de zapatitos Ahorita me voy a poner estas botas Y aquí tenemos las bombas Esto es una bomba antiguo antiguo Estas son las actuales Vamos a fumigar eso, con esto Y pues aquí tenemos, miren No sé cómo se llama esto, pero vamos a ir a poner agüita para los toros Y es que, mijitas, acompáñenme en esta aventura Ya estamos todo listo, todo preparado Ya compré la fumiguita Aquí tengo la fumiga, miren Compré una fumiguita que se llama Trebut Por ahí está el nombre, así se ve Compré esa, es para fumigar a la arveja Para fumigar en sí las hierbas malas que están alrededor de la arvejita Para que no le ganen creciendo a la alberja Para que dejen que la alberja crezca más grande, quede muchos frutos Y ya estamos listos para fumigar esto Necesitamos muchos materiales Y ya les voy a presentar qué materiales, no más Ya llegamos, ya llegamos acá A esta casita pequeñita de teja y de adoro La construcción de mi tío Y ya, mijitas, ahora sí ingresamos, miren Acá, esta casita es una bodeguita Y también sirve para almazar algunas veces cuando venimos a trabajar acá Miren, tenemos un arado Un arado para arar las tigernas Tenemos mangueritas, tenemos esos alambres Allí tenemos rociadores, espersures Es una bodeguita, todo esto es de mi tío Esto es de nosotros Y esto es la herramienta principal para fumigar hoy Este es el tanque en la cual preparamos la fumiga Estamos listos, listos, listos Ya tenemos todas las herramientas necesarias para esta fumigación Las herramientas son las bombas La fumiga que está en la funda Un palito de madera, o sea Tiene que ser grande, grande, grande Yo estoy con esta pequeñita porque vamos a hacer en esta bomba Nomás vamos a batir Pero para utilizar en el tanque En el tanque grande tienes que ser más grande esto O sea, fierro o alguna manguera Pero más grande Para que eviten meter la mano Porque es muy peligroso esta fumiga Ya estamos, ya estamos, ya estamos en la chacra de la arveja Esta es la alveja Acá está la arvejita Esta es la arveja La arveja patucha esta Produce full full granitos Y esta hierba vamos a fumigar Mira, este hierbito Hay muchas hierbas por aquí Esto también El nabo, nabo Este es el nabo Esto vamos a fumigar porque Estas son las hierbas malas Están creciendo más grande que la arvejita Esta arveja, ¿por dónde está? La arveja patucha, miren No crece mucho Por eso le decimos patuchita Porque crece un tamañito ahí, no más Pequeñito Y esto le están tapando No están dejando que crezca No están dejando que madure bien Así que en fin de eso Esto vamos a fumigar Iniciamos, iniciamos a preparar la mezcla en la fumigar Mira, acá dentro de un pozo voy a sacar agua A ver, eso ya trae el huelecito Harto aguar preparar la mezcla Ahorita estamos en verano ya Ya pasó el invierno Había mucho invierno Por eso no venía agua Y ahora ya como está verano Ya está sequito este pozo Mira, este le aseguro Ya, no sé, tal vez Este mes que De mayo ya nos Envían la agua ya Ahí sí vamos a Que nos pula uta para ver La cerveja Y también tenemos Maíz ¿No es maíz? De barato ¡Vale! Iniciamos a trabajar, a fumigar, aquí está mi bomba, aquí está mi papá, esta bomba pesa 20 litros, tiene la capacidad de 20 litros, vamos a fumigar solo la hierba nada más, ahí está fumigando mi papá, solo la hierba dejando al lado la árbiga, vamos a iniciar ahora sí. Aquí nos vamos fumigando, cada que van fumigando tenemos que dejar señalando, aquí podemos dejar señalando así, con unas piedritas, pueden señalarlo con ramas o con cualquier cosita que esté al lado. Ahí estamos señalando, miren, por aquí estoy yendo fumigando ahorita, así rectito hasta allá, para salir hasta allá, esta parte voy a dejar fumigando, para no perderse, la parte que has dejado fumigando tienes que ya dejar señalando, ya se estoy haciendo, ya nos falta poquito nada más, la hierbita nos estamos fumigando rapidísimo. Ya terminamos las primeras dos bombas, miren, cabacito, por allá abajo se va mi papá para preparar una bomba más y así nos falta, ya estamos en esta partecita. Solo esta partecita, solo esta partecita nos falta siguiendo esos bordes nomás, ahí sí ya se termina, creo que ni una bomba no nos va a tocar preparar. Como les dije hace rato, miren, cada que vamos fumigando tenemos que ir señalando, abajo, por acá abajo, por acá abajo, miren. No está señalado con, pues con nabos rotos y todo eso, acá arriba o está señalado con piedras, no, está señalado con piedritas. Ya nos falta solo esta partecita nomás, de esa piedra grande, esta de esa piedra grande, todo por aquí, está ahícito, por ahí está un penco mío, este penco para arriba nomás, ya nos falta. Por eso mi papá ya se va a preparar el último tanque, la última bomba. Vamos a terminar, vamos a fumigar rapidísimo, hemos fumigado muy rápido. Les indico cómo deben fumigar la arvejita, miren. Por aquí, por esa parte sale la fumiga, miren, ya. Ahora aquí abajo está la arveja, miren, acá abajo. Tienen que fumigar solo alrededor de la albeja, miren, así, así nomás. Solo estas hierbas, estas hierbas malas que están aquí, miren, acá abajo, estas, estas hierbas. Y pues, tienen que fumigar, no, con diferentes tipos de fumigas. Hoy nosotros estamos fumigando solo para matar las hierbas malas. De ahí hay full, full tipos de fumigas. Como para nosotros mismos hay full medicamentos para la gripe, para todo, para la fiebre, para muchos tipos de enfermedades. Para las arvejitas también hay full tipos de fumigas, ya que las arvejitas también se enferman, digamos, de diferente manera. Les atacan mosquitos, babosas, el viento mismo les hace daño. Para el engruese, para crecimiento, para desarrollo, hay full, full tipos. Y hoy nosotros fumigamos solo para las hierbas malas. Ya nos falta poquito, solo esta partecita de ahí sí. Terminamos, terminamos, miren, así nomás se fumiga la arveja. Terminamos, terminamos de fumigar, de cortar hierba para los cuis. Ya terminamos el caminito. Espero que les haya gustado el video. Si les agradó, ya saben, denle un like, comenten en el videito, suscríbanse al canal. Y mis finales, chao, hasta la próxima.